Bienvenidos a este es su canal Excelinfo, mi nombre es Sergio y en este vídeo vamos a ver o más bien vamos a retomar un tutorial que ya habíamos hecho anteriormente sobre cómo mostrar hojas dependiendo el usuario y la contraseña. Ya en el tutorial anterior habíamos visto cómo mostrar una hoja dependiendo el usuario y la contraseña y hubo una pregunta que se repitió en varias ocasiones en los comentarios de ese vídeo que fue cómo muestro varias hojas dependiendo el usuario y la contraseña que se ingrese. Es por eso que decidí hacer una segunda versión de este tutorial en donde vamos a ver precisamente eso, cómo mostrar varias hojas dependiendo el usuario. Aquí en la hoja usuarios 2 vemos otra manera de organizar esta lógica que me estaban preguntando. Aquí vemos por ejemplo usuario 1 que es el administrador y tenemos aquí en la primera fila los nombres de las hojas que actualmente están disponibles en este archivo. Las hojas ahorita están ocultas, sin embargo sí existen y tienen estos nombres. En las siguientes filas con las palabras sí y no damos a entender que dependiendo el usuario qué hojas sí queremos que se muestren y qué hojas no queremos que se muestren. Si ustedes tuvieran más o menos hojas simplemente aquí hacen la modificación e importantísimo aquí va el nombre de las hojas y dependiendo el usuario ustedes deciden cuáles sí y cuáles no mostrar. Voy a mostrarles cómo funciona esta macro paso a paso. En la hoja principal si damos clic en usuario y contraseña se nos va a pedir un usuario y su respectiva contraseña y al dar clic en validar se mostrarían las hojas en donde el usuario tenga la palabra sí. Son las hojas que se mostrarían y como yo quiero ejecutar esta macro paso por paso y que tú aprendas más de macros nos vamos a la ficha programador Visual Basic. Aquí están las hojas de la hoja 1 a la hoja 12. Doy doble clic en UserForm1 que es nuestro formulario y doy doble clic en el botón validar. Esta es la macro que se ejecuta al dar clic en el botón validar y es la que nos va a detectar el usuario y la contraseña y nos va a mostrar las hojas definidas. Vamos a poner un punto de interrupción en esta línea ya que quiero que la macro se detenga ahí. Me voy al menú depuración, alternar punto de interrupción o la tecla F9 y cuando yo corra la macro se va a detener ahí. Vamos a ver cómo funciona. Cierro este panel, cierro este panel, me voy a la hoja principal, doy clic en usuario y contraseña y después me voy aquí a la hoja usuarios 2. Vamos a mover este formulario. Vamos a usar precisamente el usuario 3. Ingreso usuario 3, la contraseña simplemente es 3. Ojo, estas dos hojas están visibles en este momento que yo te quiero mostrar cómo funciona la macro. Cuando descargues este archivo, estas hojas no se van a mostrar. Al final te voy a decir cómo las puedes mostrar. Doy clic en validar. Aquí en el punto de interrupción que pusimos la macro se detuvo. Doy doble clic en el título de la ventana. Aquí en esta sección definimos las variables que vamos a utilizar a lo largo de la macro. A la variable usuario existente le vamos a guardar el número de veces que existe el usuario en el rango de la columna B de la hoja usuarios 2. Aquí con la función countif o contar.si vamos a contar el valor de usuario 3 en el rango de la columna B. Y la cantidad de veces que exista ese nombre lo guardamos en usuario existente. Y con eso queremos validar que el usuario existe en la tabla. Presiono F8. Si me pongo sobre usuario existente dice 1. Quiere decir que sí existe. Aquí a la variable rango le vamos a definir que rango sea igual a toda la columna B. Vamos a trabajar sobre rango. Presiono F8. Y aquí hacemos la siguiente validación. Si el usuario o el control de usuario está vacío, es decir igual a nada, o el campo o el control de contraseña está vacío, se va a mostrar este mensaje. Por favor introduce usuario y contraseña. Presiono F8. Como los controles no están vacíos, se brincó hasta acá. Ahora vamos a validar si el usuario existente es igual a cero, es decir que no exista. Si no existe o es igual a cero, nos va a mostrar el mensaje. El usuario, usuario 3, no existe. Presiono F8. Como sí existe, puesto que usuario existente fue 1, la macro se brincó aquí hasta esta línea. Si usuario existente es igual a 1, hacemos lo siguiente. Presiono F8. A la variable dato encontrado le vamos a guardar la dirección o la ruta de donde encontremos el valor de usuario 3, que va a ser aquí, el valor de el txt usuario. Aquí con el método find, vamos a hacer una búsqueda de usuario 3, ¿en dónde? En rango. Y rango quedamos que es toda la columna B. Si encuentra usuario 3, entonces dato encontrado va a guardar la dirección de donde lo encontró. Presiono F8. Si me pongo sobre dato encontrado, dice igual a B5. Quiere decir que en la celda B5, esta que estoy eligiendo aquí, en esa celda encontró el valor de usuario 3. Aquí la variable de contraseña le vamos a guardar este valor, el valor de 3. ¿Y cómo lo obtenemos? Dato encontrado quedamos que era B5, es decir, en donde está el nombre de usuario 3. Con la función offset nos vamos a mover 0 filas y una columna hacia la derecha, es decir, aquí el valor de 3. Y el valor se va a guardar en la variable contraseña. Presiono F8 y ahora vemos que contraseña es igual a 3. Y ahora haremos una validación. Vamos a validar que el valor de la celda B5, que es usuario 3, sea igual a el valor de este control, usuario 3. Y también vamos a validar que contraseña, que quedamos que es 3, sea igual a el valor de txtpassword, que es este. Es decir, queremos validar que coincida usuario y contraseña. Si sí coinciden, presiono F8, aquí nos manda a este procedimiento que se llama ocultar hojas. Este procedimiento regularmente oculta todas las hojas que tiene este archivo, exceptuando la hoja principal. Como yo quiero dejar visible la hoja usuarios 2, solamente para este ejemplo vamos a comentar esta línea. Voy a ponerle apóstrofe. Al final voy a quitarle el comentario, ya que oficialmente sí quiero que oculte las hojas. Y solamente para este ejemplo no quiero que las oculte. Presiono F8. Al dar F8 se brincó esta línea, en donde asignamos a la variable fila el valor de la fila de dato encontrado. Quedamos que dato encontrado es B5, que es la celda en donde está el usuario 3. Entonces, ¿yo para qué quiero la fila? La quiero para saber cuáles son los valores que van a depender para mostrar o no las hojas que tenemos visibles, en base al usuario 3. Como el usuario está en la fila 5, esa fila 5 me va a ayudar para devolver estos valores. Aquí con el ciclo FOR vamos a recorrer estas 12 hojas que se encuentran aquí. Es por eso que le puse de 1 hasta 12. Si ustedes tuvieran más o menos hojas, las definen aquí, y depende de la cantidad de hojas que tengan, lo ponen aquí. Como yo tengo 12, le puse de 1 hasta 12. Estas tres líneas me van a servir para validar, en base al usuario elegido, que es usuario 3, recorrer cada una de estas celdas, y si dice que sí, la hoja se va a mostrar. Si dice que no, la hoja no se muestra, es decir, se queda oculta. Presiono F8. La variable hoja visible me va a devolver el valor de el nombre de la hoja que queremos ocultar o mostrar. La función OFFSET que damos que nos va a ayudar a recorrer filas hacia abajo, hacia arriba, o columnas hacia la derecha, o columnas hacia la izquierda. Entonces, como yo quiero saber el nombre de las hojas, entonces aquí vamos a devolver filas en negativo, es decir, hacia arriba. ¿Cuántas filas? Aquí fila, o la variable fila, es igual a 5. Entonces, fila 5, o 5, menos 1, es 4. Entonces, si este es el dato encontrado, 4 filas hacia arriba, es 1, 2, 3, 4. Se recorre 4 filas hacia arriba. ¿Y cuántas columnas hacia la derecha? La variable i, aquí nos está guardando el valor de 1. Entonces, 1 más 1, 2. Estamos aquí, 1, 2. El nombre hoja 1 se va a guardar en hoja visible, ya que, insisto, nos recorrimos 4 filas hacia arriba y 2 columnas hacia la derecha. Presiono F8. Hoja visible quedamos que es hoja 1, ahí está el valor, hoja 1. Mostrar hoja, ahora nos vamos a mover en la misma fila 5 hacia la derecha y reconocer cada uno de estos conceptos. De nuevo, dato encontrado B5. Nos recorremos 0 filas, es decir, nos quedamos en la fila 5 y nos movemos dos columnas hacia la derecha, es decir, 1, 2. Y aquí está no. Quiere decir, hoja 1 no se va a mostrar. Presiono F8. Aquí dice, si mostrar hoja que es no es igual a sí, entonces aquí en la conexión hojas, hoja visible que es hoja 1, le vamos a asignar en la propiedad visible el valor de true o verdadero. Pero como mostrar hoja es no, entonces no va a mostrar esa hoja. Presiono F8. Se brinca esta línea en donde vamos a seguir con el siguiente elemento. Presiono F8. Aquí ahora la variable i va a valer 2. Entonces, con offset vamos a movernos 2 más 1, 3. Tres columnas hacia la derecha. Y aquí va a ser, si queremos mostrar la hoja 2. presiono F8. Hoja visible, aquí nos muestra el valor de hoja 2. Presiono F8. Y mostrar hoja sí. Ahora, si mostrar hoja es igual a sí, la vamos a mostrar. Presiono F8. Como mostrar hoja sí es el valor de sí, la hoja 2 la vamos a mostrar. Presiono F8. Y veamos, en la parte inferior ya tenemos la hoja 2 mostrada. Presiono F8. F8, F8. Mostrar hoja es no. La hoja 3 no se va a mostrar. Presiono F8 en varias ocasiones. La hoja 4 sí se va a mostrar. Presiono F8, F8. Y aquí vimos que se mostró la hoja 4. Entonces, para usuario 3 se van a mostrar la hoja 2, la hoja 4, la hoja 5, la hoja 7, hoja 10, hoja 11 y hoja 12. Vamos a presionar varias veces F8 y vemos en la parte inferior cómo se van mostrando las hojas. Estoy presionando F8 en varias ocasiones y vemos en la parte inferior cómo las hojas se van mostrando. Aquí ya llegamos a la NDIF. Quiere decir que ya salimos del siglo FOR. Presiono F8 y aquí termina la macro. presiono F8. Ahora hagamos una prueba sin seguir la macro paso a paso. Quito este punto de interrupción, doy clic. Hagamos una prueba simple. Aquí el usuario 13 simplemente va a tener visible la hoja número 12. El usuario admin va a tener visible todas las hojas. Me voy a la macro otra vez. Ahora sí, le quito este comentario a esta línea, ya que sí quiero ocultar todas las hojas. Me voy a la hoja principal, usuario contraseña, admin, admin, validar y se muestran todas las hojas. Hacemos lo mismo. Ahora usuario 13, que quedamos que nada más va a tener visible la última hoja. Validar y solamente tiene visible la última hoja. Y por último voy a mostrarte cómo mostrar la hoja de los usuarios. Si damos clic derecho, la opción mostrar no está visible, ya que las hojas están con una propiedad de muy ocultas. Nos vamos otra vez a la macro. Vamos a mostrar el panel de proyectos. Me voy al menú ver, explorador de proyectos. Damos clic aquí en esta hoja, que es usuarios 2. Muestro ahora la ventana propiedades. Entonces, si doy clic aquí, en la hoja usuarios 2, aquí en la parte inferior, en la propiedad visible, fíjense que dice sheet very hidden, es decir, hoja muy oculta. Le digo visible y ya se muestra. Aquí podemos dar de alta a los usuarios, dar de alta a las hojas y definir cuáles se muestran y cuáles no se muestran. Cuando ya hagas las modificaciones, simplemente te vas otra vez al formulario, ingresas cualquier usuario y la hoja usuarios se va a ocultar y se van a mostrar solamente las hojas permitidas por usuario. Yo me despido, esperando que este video te haya sido de utilidad y lo puedas aplicar a tus labores diarias. Si el video te gustó, por favor dale manita arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal si quieres aprender más de Excel, inteligencia de negocios y macros. Yo soy Sergio Alejandro Campos de Excel e Info. Hasta la próxima.